Y horas después de que los vecinos de la colonia del Carmen bloquearan la carretera, las autoridades llegaron al lugar a entablar un diálogo. El director de Gobernación, Sergio Arguello Uja, aseguró que para lograr que los colonos desbloquearan este acceso, tuvieron que programar una reunión con las autoridades municipales y con la empresa Gas Natural, hoy a las 8 de la noche, en donde tratarán esta problemática con el fin de no seguir perjudicando a la ciudadanía con estos bloqueos. Con las diferentes colonias, con el representante legal y autoridades del municipio, para analizar el caso y tomar una determinación. ¿Por el momento desbloquearon? Ya desbloquearon, inmediatamente después de la plática desbloquearon y ya hay paso libre por el momento. ¿Cuál fue la propuesta de la empresa, de parte de la autoridad? No, no, hasta ese momento es sentarse y analizar el expediente completo de la obra para sacar conclusiones y ver qué determinación se va a tomar. Bueno, nosotros consideramos que debe una explicación técnica que les dé seguridad a los pobladores, de que la obra no va a generar ningún problema como ellos piensan, y en base a eso se tomará una determinación. Pero no creemos que sea suspendida, pretendemos que la obra continúe. No, nada más de que cuando haya este tipo de problemas, las colonias se acerquen a la autoridad municipal, para que podamos actuar antes de que se tomen decisiones que afectan a todo el municipio. Ya de por sí, los paros y las huelgas y las tomas de las calles y de las carreteras nos afectan, entonces tenemos que quitarnos esa fama en Tuxtepec de seguir siendo así. Con imágenes de Eder Valera, informó Daniela Iturbide. ¡Gracias!